La secuela de las películas Sexo, Puro y Lágrimas en el 1999 llegará a las salas cinematográficas en el primer trimestre de 2021 y podría tener de nueva cuenta la voz del mexicano Alex Sintek en un tema musical central así lo declaró el productor del proyecto cinematográfico Matías Enrenberg. Si hemos hablado con Alex y él cumple 30 años de carrera en este año, vamos a ver qué pasa compartió el Ejecutivo en conferencia de prensa. Obviamente si Alex no sería la película original, es importante el soundtrack y el tema principal que en este caso fue icónico, recalcó, informó Isaac Pérez.